Continuamos, continuamos, continuando, mande, ya estamos, oiga, listos, oiga, claro que sí, oiga, ya dijo, don Trini, ándele pues, oiga, vamos a enviar este bonito corrido para el comandante Quiñones que se encuentra por ahí en los cielos, el señor, descansando en paz, oiga, vamos a enviar de parte de sus primos, ahí le va, oiga, ahí le va Voy a cantar un corrido, pongan atención señores, para cantarle unos versos, al comandante Quiñones Muy joven, perdió la vida, a manos de unos traidores Este muchacho nació, el 2 de marzo por cierto Tenía muchos enemigos, que deseaban verlo muerto Aprendió varios mafiosos, y esto mi compa fue cierto Jaime Quiñones, su nombre, jefe de corporación Se adelantó en el camino, y nunca se arrepintió De las acciones que hacían, para su virgues la voz Ese año del 2003, fue cuando lo atribillaron, sin darle chance de nada Firmense lo demaclaron, lo rociaron con un cuerno, no pudo meter las manos Madrecita, no te aguites, de lo que a mí me pasó Y a mi esposa y a mi esposa y a mis hijos, que por ellos luché yo Desde el cielo estaré mirando, y darles mi bendición Adiós digo a mis amigos, que estoy todo culiacal También a primos y hermanos, que ahorita muy triste están Me adelanté en el camino, allá los voy a esperar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!